Hola, buen día, Sergio, a todo el equipo, a toda la audiencia. Muy buenos días. Bueno, lo que vimos, Aldo, en todo el país es que esta ley que fue dictada en 2018 y que ahora quiere ser implementada, generó protestas a nivel nacional en las grandes ciudades. Sí, es así, Sergio, colmamos todo el país, le demostramos al gobierno nacional que están equivocados, que no pensaron en el pueblo, no se pensó en todo el universo que afecta, mucha gente trabajadora, mucha gente que sale con sus carros, con sus trailers, a ganarse el mango a través de transportar la carga. Así que, bueno, marchamos en todo el país en contra de esta ley, en forma pacífica, sin molestar a los demás ciudadanos, pero bueno, haciéndonos sentir, por primera vez en forma histórica se presentó en las ciudades principales, en las capitales, aparecieron casillas rodantes, trailers de lanchas, carros de carga, así que la verdad que fue hermoso el despliegue. Bueno, nosotros acá en Neuquén, la verdad que tuvimos una convocatoria histórica por primera vez, tuvimos cerca de dos kilómetros de caravana, en forma pacífica, muy ordenados, con el acompañamiento de la policía provincial, del cual les agradezco, porque nos acompañaron, nos orientaron, cruzamos Ruta 22, cruzamos la Avenida Argentina, pasamos casi por muchos lugares donde había mucho tránsito, y bueno, gracias al accionar rápido de la policía provincial, estuvimos todos cuidados y no hubo ningún accidente, estuvo todo ordenado, y la pasamos muy bien. La verdad que fue un momento como nosotros, que nos gusta el rodanterismo, pasarlo en forma tranquila, pacífica, pero reclamando nuestro derecho, nuestro derecho que consideramos que nos están violando la libertad. Aldo, yo charlé, tuve oportunidad de recorrer lo que fue la manifestación, charlar con gente este sábado, y bueno, me encontré de todo, desde el punto de vista político, haciendo la aclaración que el gobierno anterior dictó la ley, el gobierno actual la quiere implementar. Pero lo que más me llamó la atención, Aldo, fue la diferencia de clases sociales, gente con poder adquisitivo, gente trabajadora, y que además te detallaban la burocracia y algunos gastos que son enormes, como por ejemplo, el cambio de ejes para el tema de los frenos, la falta... El cambio de ejes, la medida, el ancho, no coincide, fíjate vos, te voy a decir un detalle, que esto es una paradoja que evidentemente quien lo dictó no tiene ni idea de lo que es enganchar un trailer. Nos obligan a que el tractor, el vehículo que tiene la motriz, sea una camioneta, sea el vehículo que fuere, tiene que ser más ancho en medida que lo que va atrás. Sea una casilla rodante, sea un trailer de lancha, sea un trailer de un auto de competición, sea lo que fuere, en la categoría inicial, que es la categoría 01, de hasta 750 kilos, muchos, por no decirte todos, quedamos afuera de esta homologación supuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque tenemos, si nuestro vehículo es igual o inferior en ancho, chau. No te lo pueden homologar, claro. No te lo pueden homologar. Exactamente. Yo en mi persona, te cuento, tengo una Strada con motor de 116 caballos y tiro 750 kilos o menos. Claro. ¿Para qué tiene sentido de que yo me compre una Toyota 4x4 o un vehículo, no sé, te digo la marca, pero te puedo decir, de ese tipo de camionetas gigantescas? No tiene sentido. O sea, el ancho, vos viste, sin ir más lejos, mirá los camiones, los camiones que tienen acoplados. ¿Son más anchos? No, son iguales. Exactamente. O sea, yo no he visto ningún camión que supere el ancho del acoplado. Son iguales. Vos los mirás de ancho y el camión es exactamente igual que el acoplado. Pero bueno, esto es evidente. Sí. En principio, esta nueva ley se pondría en marcha en el mes de abril. En el mes de abril, sí, obviamente no hacen caso a nuestras manifestaciones, ¿no? Porque nosotros estamos en contra y vamos a cada vez más ponernos más duros y cada vez vamos a sumar más gente. Esta no es la primera vez. Esto estamos alineados todos en común con la Asociación Argentina de Rodanteros, con otra asociación más que es la de casillas rodantes no homologadas. Y todos estamos pugnando a nivel nacional, y Neuquén no es la excepción, de que nos escuchen, de sentarnos a una mesa y poderles plantear esto. Porque hasta ahora los principales actores que somos nosotros o afectados no fuimos ni siquiera tenido en cuenta. Así es. Ese es lo triste de esto, ¿no? Aldo, yo veía ahí algunas manifestaciones en otras ciudades del país donde estaban pidiendo postergar, más allá de abril, la implementación. Sí, porque imaginate que, Sergio, que nos encuentra a todos saliendo de esta pandemia, esta pandemia feroz que afectó muchos bolsillos, hay mucha gente trabajadora, mucha gente jubilada, el dinero que hay que invertir es grandísimo porque no abrieron talleres en todo el país, abrieron dos o tres nada más en Buenos Aires y esos talleres se dan el lujo, como son monárquicos, se dan el lujo de poner los precios ellos. Entonces, vos tenés que ir a comprar un freno eléctrico y te piden lo que a ellos se les ocurre. Y como son únicos, vos no podés ir al taller de acá de la vuelta del barrio, porque no lo tienen. Lo mismo pasa con los ingenieros mecánicos, que tienen que aprobar los cambios técnicos. No, no está en todo el país reglamentado, entonces cualquier ingeniero mecánico no lo puede hacer, hay dos o tres nada más, y esos dos o tres, su firma es carísima. Entonces, hay una serie de cuestiones, inclusive hay muchas otras cuestiones que no están aclaradas en la ley, da muchos grises, muchas dudas, y hoy lo que nosotros planteamos también es pedir una prórroga porque justo la sacan ahora en vías de vacaciones, en vías del movimiento turístico, y nos encontramos con una realidad, que hoy ni siquiera la gente de caminera, la gente de control vehicular nacional, está informada de todo esto, y está educada, entonces hoy nos podemos encontrar con el miedo y la no garantía de que nos secuestren los trailers, las casillas rodantes, y quién se hace responsable de eso, ¿me entendés? Eso me decían, te para un control en alguna provincia, que te dice ya se puso en marcha, en vez de abrir, se puso en marcha ahora, y pasas un mal rato, cuando no tiene que ser, y aparte que vuelvo a repetirte, muchos nos movemos con trabajo, la gente que transporta, que se dedican a hacer comida con los four trucks, no muchos están, algunos ustedes los ven en las plazas, apostados, fijos, pero en su gran mayoría se mueven dentro de la provincia y van ofreciendo su servicio gastronómico a través de los carros, un montón de diversidad, la gente del campo, la gente verdulera, que lleva las frutas, la verdura de su chacra al mercado y lo hace a través de los carros, la gente de los peloteros, la gente que hace eventos, un montón de gente se mueve a través de ese universo gigantesco que son los trailers, pero parece que este gobierno no le interesa la gente trabajadora, no se entiende. Aldo, bueno, estarán analizando en todo el país otra marcha, otras medidas, ¿qué se puede adelantar sobre eso? Hasta ser escuchados y hasta que nos inviten a una mesa de diálogo pacífico, somos gente de diálogo, gente pacífica, todo a nivel país, fíjate que no hubo un altercado, ningún corte de ruta, no hubo una sola queja de la población en general, de nadie, entonces somos gente de paz y de diálogo, pero que nos inviten a poder explicarles nuestra circunstancia personal, nuestra falta de dinero a todas las cuestiones que ellos hacen, que son un montón. Aldo, para cerrar, yo quiero destacar que la cantidad de accidentes en los últimos años con respecto a cualquier tipo de remolque, casilla rodante, carro, es mínima, es mínima en todo el país. Sí, es mínima, y aparte, ¿sabés qué pasa, Sergio? Acá no se tiene en cuenta, nos piden plata para esto, plata para el otro, plata para acá, plata para allá, pero ¿y las rutas? Las rutas, yo los invitaría un día a salir enganchados con una casilla rodante, con un tráiler de trabajo a la gente que maneja todo esto, que ideó todas estas leyes al gobierno, los invitaría un día a salir enganchados, nosotros viajamos a 80 kilómetros por hora, y así todo, y eso en ruta, y en ciudad viajamos a menos de 40, y así todo enganchados, hoy transitar por ciudades o por rutas provinciales y nacionales es un nobicea. Yo quería destacar eso, digamos, la mínima cantidad de accidentes en el país con respecto a remolques, por la velocidad, pero también porque ya hay medidas de seguridad que cada uno implementa cuando lleva algo atrás, una casilla, un carro, etcétera. Por supuesto, Sergio, porque hay una serie de seguridad que uno mismo tiene, porque uno mismo es el que corre el riesgo cuando lleva el transporte. Tal cual, uno lleva a su familia, entonces si vos llevas tu familia, vos no vas a poner en juego tu familia, tu familia, a vos, y después al resto de la comunidad, al resto de la población. Entonces, dentro de las posibilidades que todos conocemos, todos tenemos nuestras cubiertas impecables, todos tenemos nuestras cadenas de seguridad, todos sabemos el cuidado que tiene que, que no es fácil, no es el mismo transitar de un vehículo que no lleva nada a uno enganchado. Muchas veces pasa en la ruta, que a veces te van a sobrepasar, porque vos viajás a 80 y te pasan todos a gran velocidad y se te encierran. Y no tienen ni idea el riesgo que ponen a un vehículo de arrastre cuando te le adelantás y lo encerrás adelante. Porque va enganchado. Entonces, evidentemente, todo ese mundo de gente nunca sintieron lo que es ir con un enganche atrás. Sea lo que sea, sea casillas rodantes, sea tráiler, sea carro de comida, sea el universo que sea, te cambia muchísimo la conducción. Sí, sí, se tiene que apuntar, se tiene que apuntar, Aldo, a que haya mayor seguridad, mayor control del vehículo, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos, te cuento, nosotros no estamos en contra de pasar por la BTV en forma anual. Fijate vos la paradoja, ¿no? No estamos en contra, no decimos no a la BTV, la decimos sí, no tenemos problemas porque sabemos cómo están nuestras unidades de arrastre. Pero lo que estamos en contra es el inmenso dinero que hay que poner para adecuar según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es inmenso. Y hay un montón de cosas sin sentido. Como por ejemplo el otro día, le pasó a un colega rodantero que le objetaron la garrafa por ir, la garrafa de poder cocinar, ¿dónde la va a llevar? Si no la lleva en la casilla rodante. Exactamente. Pero bueno, todas esas cosas no se entienden, ¿viste? Aldo Rodríguez, te agradezco mucho esta charla. Gracias a ustedes. Seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo, si hay alguna respuesta por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, si es que hay alguna nueva prórroga. Bueno, iremos viendo con el correr de los días cómo se desarrolla este tema. Te agradezco mucho, un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias a ustedes por su tiempo. Que tengan un buen día.